Cosa que hoy en día, si yo pudiera hablar conmigo misma hace años, yo le diría de verdad que ¡Buen día! ¡Buenos días! Mi nombre es Oriana, bienvenidos al canal otra vez Hoy estoy yo solita por aquí porque les voy a contar mi historia, la historia realmente de mi cabello Y estoy muy emocionada porque siempre recibo comentarios de ustedes diciéndome que se han inspirado al verme Para dejar su cabello al natural y me llena de emoción Y están aprendiendo también a ahumar sus rulos, así que me deja súper súper contenta Si tienes alguna persona conocida, alguna amiga que sabes que ha sufrido bastante tiempo con su cabello Y que no sabe bien qué hacer, bueno, invítala a ver estos videos Yo hice una playlist aquí en el canal que se llama cabello rizado con Oriana Y bueno, todo lo que hable del cabello lo voy a meter en esa playlist Así que les dejo el link en la bio para que vayan y la chequen Compartan los videos y así más y más personas se unen a esta iniciativa Y a este, no sé, movimiento de cabello natural Y bueno, hoy les voy a hablar entonces sobre la historia completa de mi cabello desde que nací hasta hoy Yo desde que nací fui creciendo de niña, siempre supe que tenía el cabello rizado Yo he visto que, no sé, muchas personas ahorita están como que descubriendo que tienen el cabello rizado Porque como que ven trends en TikTok o no sé, videos que la gente les dice Como que si tienes el cabello, si te peinas y tu cabello se, como que se abomba Es porque tienes cabello rizado Entonces la gente intenta no peinárselo y echarse crema Y descubre a los no sé qué tantos años que tiene el cabello rizado Y bueno, ese no es mi caso Yo toda mi vida supe que tenía rulos Porque mi mamá sí, no sé, mi mamá es de cabello liso Y mi hermana es de cabello liso Pero a pesar de ser de cabello liso, mi mamá siempre entendió el cabello rizado Y entonces siempre me compró mis cremas Siempre me trató el cabello bien Y yo siempre tenía mis rulitos perfectos Nada que ver con las personas que dicen que sus mamás les peinaba el cabello seco Mi mamá nunca me hizo eso Y no sé, por ese lado yo siempre estoy demasiado agradecida Porque cuando yo era niña no tenía... O sea, como que no sufrí por esa parte Porque yo sé que mucha gente sufre por sus mamás Porque se despeinan el cabello seco Y entonces, no sé, hacen cosas como que demasiado erradas Y bueno, mi mamá siempre me supo tratar el cabello Y por ese lado de verdad que yo no sufrí Siempre tenía mi cabello bonito Porque mi mamá siempre me peinaba Para ir al colegio, para salir Y bueno, yo desde que tengo uso de razón Siempre, siempre decía que mi cabello favorito era el liso Siempre le pedí a mi mamá que para secármelo Pero mi mamá me decía No, cuando tú seas más grande tú te lo secas Si tú quieres secártelo Tienes que esperar a ser más grande Y bueno, yo esperé Y desde chiquita siempre uso mi cabello rizado Hasta que pasó el tiempo Y me acuerdo que un día estaba en casa de mi abuela Y estábamos jugando, dando vueltas canela en la cama Con unas primas, las dos de cabello liso Y entonces, bueno, ustedes se imaginarán Una niña pequeña dando vueltas canela Como loca, corriendo y saltando Con el cabello suelto, cabello rizado suelto Y bueno, yo terminé así, redondísimo, afro Y cuando terminamos de jugar Yo estaba en el espejo tratando de arreglarme el cabello Y yo decía Ay, tengo que hacerme una cola Tengo que hacerme algo Y ellas vieron que yo estaba tipo arreglándome en el espejo Y se comenzaron a reír de mí Y comenzaron a decir ¡Qué horrible quedaste! Quedaste con el cabello feísimo Tío, para eso es una loca Y yo como que Creo que me metí al baño Y me lo mojé Fui a decirle a mi mamá que me habían dicho eso Y quedé molestas con ellas por el resto del día Y bueno, eso es algo que nunca se me olvidó Y siento que a partir de ahí Yo quedé como que con esa cosa en mi cabeza De que O sea, si llego a saltar O si llego a hacer algo Mi cabello se abomba Y queda así como que más alborotado La gente se va a burlar de mí Y no quiero que se burlen de mí Yo quiero ser aceptada Ustedes saben que esas cosas pegan bastante cuando eres niño Y bueno, la verdad no tengo muchos cuentos así de bullying Capaz tengo más y no me acuerdo Pero bueno, ese es uno de los que me acuerdo realmente Y sé que me pegó bastante Y de ahí Siempre quise tener el cabello más liso Siempre, siempre, siempre le decía a mi mamá para alisármelo Y un día me hice mi primer secado Y quedó horrible Me lo secaron sin pasarle plancha obviamente Y el cabello quedó así como que Yo le digo abombado Que sí me abomba Pero no sé Creo que es una palabra Con frizz En verdad es eso Quedaba con demasiado frizz Y quedaba así todo grande Y yo como que Ay no mamá Este alisado fue chimbo Y mi mamá en verdad es que Ay Oriana, te hicieron el alisado malísimo Después de hacerme ese alisado No me lo hice más por bastante tiempo Seguí rockeando mi cabello rizado Me acuerdo que llegó a una etapa No sé qué edad tenía yo Voy a buscar las fotos Y se las voy a poner aquí con mi edad Pero bueno, en esta etapa Yo estaba demasiado contenta con mi cabello Porque estaba largo Y yo decía Está perfecto De verdad que Si hubo un momento en el que yo estuve Bastante contenta con mi cabello rizado De pequeña Fue en este momento Porque lo tenía largo Como era largo El cabello como que pesaba Y no se quedaba como afro Porque eso era lo que no me gustaba a mí Cuando mi mamá me lo cortaba cortico Y quedaba como afro Redondito así Hacia arriba Yo odiaba eso Y no sé por qué mi mamá Siempre me cortaba el cabello corto Porque no me gustaba para nada Pero yo creo que es porque Era más fácil para peinármelo Y desenredarlo Y entonces bueno Esas eran las épocas Que yo más odié Cuando tenía el cabello corto Y bueno, yo pasé toda mi primaria Con el cabello rizado Nunca llegué a tener comentarios Porque en mi colegio Nos prohibían ir con el cabello suelto Teníamos que llevar colas O clinejas O cualquier cosa Que el cabello estuviese amarrado Y no podía estar suelto Entonces yo creo que eso ayudó A que en el que recreo Cuando yo corría Cuando yo sudaba Mi cabello en verdad No se alborotaba Porque estaba siempre en una clineja Entonces por ese lado Me ayudó bastante Porque nunca recibí comentarios Negativos Porque mi cabello estaba amarrado Y como que nadie se daba cuenta Si el cabello estaba bien O estaba mal Era súper relajado en ese aspecto ¿Qué pasa? Que cuando yo pasé a bachillerato Ya eso no era tipo norma Ya podías llevar tu cabello suelto Y tú veías que todas las niñas Estaban con el cabello suelto Y comencé bachillerato Con mi cabello rizado Y yo cuando veo las fotos hoy Las veo increíblemente bonitas Y yo digo Este cabello me encanta Yo me lo hubiese dejado así Y en verdad Estaba demasiado feliz No sé por qué En ese momento Fallé Y me quise alisar el cabello Bueno Sí sé por qué Les voy a contar Comenzaron los primeros días De bachillerato Y como ya yo llevaba El cabello suelto Me daba demasiado trabajo Mantenerlo día a día A día a día Porque en aquel momento Para mí El mejor cabello Era el cabello Recién lavado ¿Saben? Cuando tú te haces la rutina Con las cremas Las bromas Antes de dormir Ese día Tienes el cabello buenísimo ¿Qué pasa? Que después duermes Y cuando yo dormía Y me despertaba El día siguiente Temprano Para ir al colegio No sabía nunca Qué hacer con mi cabello Para esa altura Mi mamá ya no me peinaba Porque en preescolar Que yo llevaba Las clinejas Y todo eso Era mi mamá La que me peinaba Entonces para mí Se me hacía mucho más fácil Cuando pasé a bachillerato Ya era yo sola La que lo tenía que hacer Y en verdad Me costó muchísimo Esa parte de Despertarme todos los días Temprano Para arreglarme Ir al colegio Y mantener el cabello bonito No sabía en verdad Qué hacer No sabía cómo hacer Que se viera bonito Y que no quedara feo Y que me mantuviese Durante todo el día Y quedara bien Aunque yo corriese En el recreo Y todo eso Y bueno Saben que son bastantes horas En el colegio Yo iba de 7 A 1 y media Y entonces En todo ese transcurso Del día entero Cosa que hoy en día Si yo pudiera hablar Conmigo misma Hace años Yo le diría de verdad Que es súper sencillo Y que con los productos Correctos Sí se puede Y que no es That big of a deal No, o sea No es tan La gran cosa, ¿no? También tener el cabello Perfecto Pero yo no lo quería Tener perfecto Yo simplemente quería Saber mantenerlo Pero bueno Me costó mucho En aquel momento Y yo lo entiendo Y justamente en ese momento Una amiga de mi salón Que tenía el cabello rulo Llegó con el cabello Alisado De queratina Así de alisamiento químico Y yo la vi Y yo dije Eso es lo que tengo que hacer Nooo ¿Por qué? Literalmente Yo la vi Y yo dije ¿Qué te hiciste en el cabello? Y yo dije Chao Me hice un alisamiento Que dura bastante tiempo Yo me baño El cabello sigue liso Y yo como que Le tengo que decir Ya a mi mamá Fui corriendo ese mismo día Y le dije Mamá Tal persona Se hizo un alisamiento Que tiene el cabello Liso completamente Ya no tiene el rulo Y eso es lo que Yo necesito en mi vida Y cuando yo pienso En que Esa persona Me influenció Tanto En algo Que fue tan grande En mi vida O sea Cuando yo la vi a ella Yo jamás diría Que pasaría 10 años Alisándome el cabello Yo en ese momento Me imagino que pensé Que con un alisamiento Iba a vivir la etapa Y ya Pero en verdad No Pasaron 10 años Hace días Por cierto Me metí En el Instagram De esa amiga Y todavía tiene el cabello liso Entonces yo digo Wow Menos mal que Como que yo recapacité A tiempo Siempre siento que yo recapacité A tiempo Porque yo siento que Si yo seguía con el alisamiento Iba a ser muy malo para mí Porque ya el cabello Se me estaba cayendo demasiado Mi cuero cabelludo Estaba rojo O sea No estaba ya Saludable mi cabello No podía continuar Hasta el día de hoy Yo me pregunto Como esa amiga mía Todavía se hace el alisamiento Mi cuero cabelludo Estaba tan mal Que yo no sé Como el de ella Ha aguantado Pero sí Lo que yo iba a decir Es que es impresionante Como es importante Que tengamos contacto Con personas Que tienen cabello rulo Porque en ese momento Cuando yo era chiquita Claro No entendía bien En verdad El daño Que yo le iba a hacer A mi cabello Alisándomelo A cada rato Pero Sigan a personas En redes sociales Con el cabello rizado Porque te va Siempre a inspirar Y te va a impulsar A seguir en el camino Y no desviarte Hacia los alisamientos Y no desviarte Hacia los secadores Sino mantenerte Siempre Como que Viendo a ese tipo De cabello Porque mis redes sociales Más o menos Por bastante tiempo Fueron solamente Cabello liso Y entonces Eso no te permite A ti Ser diferente Tener el cabello Diferente a lo que tú Estás acostumbrada a ver Y ahorita Con redes sociales Y con YouTube Y todo esto Es tan fácil Rodearse de personas Con el cabello rizado Pero claro En aquella época Yo No existían Las redes sociales Y como que Estaba saliendo Facebook Y eso Pero no era así Como ahora O sea Yo no iba a buscar En Facebook Y que cabello rizado O sea no Pero en cambio Ahora es más fácil Si yo hubiese visto A más personas Con el cabello rizado En mi salón Quizás No me dejaba llevar Por ese alisado De ella Fue ella Después fue todo el mundo Casi que en mi salón De Venezuela No había nadie Con cabello rizado Eran todas Alisadas Toda mi familia Intentó convencerme De que no lo hiciera De que tenía el cabello bonito De que lo dejara Como era Yo no escuché Soy muy terca Y la culpa Yo sé Que es mía Estoy clara en eso Porque en aquel momento Yo lloraba Desesperadamente Y yo decía Tienes que hacérmelo Porque si no Tú no me quieres Si tú me quieres Déjame hacer esto Sé que fui Sé que fui bastante Intensa Y bastante Terca Y bastante Tonta En verdad Porque Obviamente Hoy en día Prefería Haber Dejado mi cabello Natural Y haber seguido Los consejos De mi mamá Y de mi familia Y dejarlo Como él es Pero bueno Ya todos sabemos La historia Obviamente Fui tan insistente Que mis papás Dijeron Ok Vamos a hacerte El alisado Y fui Y me lo hice Y quedé Lisa Y después de eso Bueno ¿Quién me quitaba El alisado? Cada vez que ya El cabello me crecí Y yo me veía Las raíces Más o menos Rulas Ya yo iba Y me hacía El alisado otra vez Me llegué a hacer Como más de 15 Alisamientos Químicos Por 10 años Estuve haciéndome Alisamientos All the time En esa etapa Del colegio En verdad Fue súper fácil Para mí Porque me bañaba Mi cabello quedaba listo Y ya al día siguiente Obviamente al cabello liso No le haces nada Estaba siempre lista Y pasé todo el bachillerato Relajada Con alisamiento Químico Después llegué a Madeira En el 2017 Fue una de las cosas Que más me dio Así como miedo Porque yo decía Ya me voy a otro país No voy a abstener A la peluquera Que siempre me hacían Los tratamientos Me llegué a hacer Dos alisamientos Aquí en Madeira Yo tenía el producto Que me lo había traído De Venezuela Y bueno Una tía me lo hizo En el cabello En los primeros dos años Me hice dos alisamientos En el 2017 Y en el 2018 Después llegó el 2019 Y me dieron ganas De no alisarlo más Aquí en Portugal Yo sí estudié Con varias personas Que tenían el cabello rizado Y bueno Ellas también me inspiraron Muchísimo A descubrir Cómo estaba el mío Después de 10 años Yo comencé a ver A personas Que tenían el cabello rizado Y yo decía Ay qué bonito Se le ve Y por dentro De mi cabeza Yo decía Mi cabello Es así Si me gusta en ella Capaz de verdad Ya me gusta en mí Y por eso La comunidad Es mega importante Porque te va a hacer Tener esos pensamientos Y decir como que Duh O sea Ese cabello Es igual al mío Qué crees Qué crees Qué crees Que es tu cabello Oriana Un día me bañé Y yo dije Voy a intentar No alisarlo Para ver qué tal queda Y bueno Quedó así Y yo dije No me gusta No me gusta Para nada Tengo que seguir alisándolo Porque esto Es básicamente Nada No es ni liso Ni rulo Y la verdad No me gustó Pero esa semillita De querer Tener el cabello Natural Fue creciendo Y creciendo Y creciendo Y en el 2020 Como yo les conté En el video De mi primer mes De transición capilar Las semillas Fue creciendo más Esas ganas Fueron aumentando 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 Y cuando yo fui a la playa Y salí Con el agua salada Y todo eso Me vi que tenía Ya los rulos Muchísimo más formados Y que ya No tenía tanto Alisamiento químico Si quieren saber más Sobre eso O esa historia De mi transición Pueden ir a ver el video Que les voy a dejar Acá arriba Y bueno Les dejo el link También en la descripción Del video Para que se pasen Por allá Y sepan La historia más Completa Sobre eso En el 2020 Entonces fue que me dejé El cabello Completamente natural Sin secado Sin alisamiento químico Sin nada Fue lo mejor Que hice en mi vida Estoy demasiado contenta Porque tener el cabello Liso Para mí Para mí Para mí Era como Una esclavitud Yo era esclava A ese cabello Y en cambio Ahora soy completamente Libre Puedo hacer lo que yo quiera Puedo salir cuando me dé la gana Me puedo bañar A la hora que yo quiera Sin depender de nadie Y el sentimiento más cool Que una persona puede sentir Es cuando dejas de verdad De ser esclavo De esas cosas Que te hacen sentir vulnerable O que no te gustan De ti mismo Y te aceptas como eres Y te comienzas a querer más y más Como eres naturalmente Sin necesidad de un químico Sin necesidad de un secador Un peine Una persona Que esté ahí Haciéndote algo Que necesitas para nacer Para vivir feliz Ha sido de verdad Lo máximo Y no me arrepiento Ni una pizquita De nada Nada Como les dije Cuando yo veo las fotos Viejas Yo digo Tenía el cabello Espectacular No sé para qué Entré en esos 10 años De alisamiento químico Pero bueno No puedo cambiar En el pasado Lo que puedo hacer Es animarlos a ustedes A que si estás pasando Por ese momento En el que Estás desistiendo De tu cabello natural Y estás pensando En hacerte un alisado químico Espero que te llegue Este video a tiempo Para decirte Que no No lo hagas Porque el cabello rizado Es increíblemente genial Y es mentira Eso de que Es complicado usarlo En los días siguientes Es completamente mentira Todo es cuestión De aprender A manejarlo De saber Qué productos te funcionan Qué tipo de técnicas Te funcionan también Qué tipo de peinados Puedes también usar Es como que Todo es información Y gana Hay tantos videos En YouTube Y tanta gente Que explica Qué hacer Con el cabello Y los días después Del lavado Y todas esas cosas No creo que Tengas una duda Que el internet No te pueda contestar Y bueno Si ya eres De las personas Que cayó En el alisamiento químico Y estás viendo este video Bueno Te animo A que pares De alisarte el cabello Y decidas por fin Abandonar Todos esos secadores Todos esos tratamientos Para que Asumas tu cabello rizado Créeme Que no te vas a arrepentir Es la mejor decisión Que puedes hacer No solo por estar libre Sino también por la salud De tu cabello Y por más que sea Que mi cabello Básicamente Tiene ya casi Muy poco Alisamiento químico Yo no De verdad que yo ya No consigo entender Ni ver A partir de qué Parte Ya tengo Alisamiento químico No sé si tengo En las puntas todavía No sé si ustedes Saben Miren No sé Porque es que yo Tengo el cabello Ahora como ondulado Ni rulos se me forman Es como más Ondas Y entonces bueno Yo estoy esperando Que con el tiempo Me salgan más rulos Redondos Como yo los tenía De pequeña Yo no sé si voy a volver Al mismo cabello Que yo tenía De pequeña O simplemente Me quedo así Para siempre Con estas ondas Que no son en verdad Rulos No sé Vamos a ver Dentro de más tiempo Más años Capaz sí Y yo espero que de verdad Regrese Porque Quiero tener mi cabello Natural Como él era Sea ondulado Sea rizado Como era antes No me interesa De verdad que yo estoy Mega feliz Y es lo que más Les quiero transmitir En este video De que de verdad Se siente demasiado bien Cuando consigues Querer a tu cabello Natural Como él es Y yo de verdad Veo las fotos De hace años De mi cabello liso Y yo digo No 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 me gusta Para nada Y es como No sé Como pasé Diez años Así Y bueno Esa fue Mi historia La historia De mi cabello Mi travesía Mi aventura Mi journey Este cabello Ha sido bastante Altos y bajos Pero Ahorita siento Que estoy En el mejor punto De mi vida Y quería compartirlo Con ustedes Que les sirva De ánimo Que les sirva De inspiración Mándenme Sus mensajes Quiero saber Si se animan Más y más personas A dejarse el cabello Natural Y ser libres Los leo En los comentarios Les mando Un beso grande Nos vemos En el próximo video Bye Bye